Tanto que decir Palabras que se van Girando en espiral Callada Hoy has vuelto a mí Te ha traído el mar Quieres encontrar Agua clara Callada Calma mi corazón De fuego De nuevo Guardo en tu dirección Y queremos Libérame Yo sigo aquí Tu nombre escribe en secreto Libérame de ti Tu ausencia Estima Silencio Tanto que decir Palabras que descifrar El pacto de una señal Que se clava Y callada Despacio me acerco a ti Vuelvo a derramar Mensajes de sal Mis lágrimas Calladas Dentro de ti lo sé Me quemo El de nuevo Calma mi corazón Libérame de fuego Libérame Libérame Yo sigo aquí Libérame Mi nombre escribe Escribe en silencio Libérame 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!